Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, Si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te amo, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, Si conocieras como te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, si conocieras como te sueño, pensarías más en mí. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.